Hola, vamos a ver ahora cómo añadir alumnos a IDOCEO desde un archivo tipo Excel. Los alumnos añadirán a una clase previamente creada. Para ello me voy al listado de clases y hago clic en Añadir. Me aparece una ventana en la que voy introduciendo los datos de la clase. A continuación, como podéis ver, la nueva clase aparece en el listado de clases. Salgo de IDOCEO y me voy a la aplicación Dropbox. En Dropbox aparece una carpeta con todas las aplicaciones a las que yo he dado permiso para utilizar Dropbox, entre ellas IDOCEO. Dentro de IDOCEO he preparado un archivo con el alumnado que quiero incluir. Me pongo en el archivo y le doy y hago clic en Compartir. Al hacer clic en Compartir se me abre este menú. En este menú tengo que ir a Abrir en. Ahí me aparecerán más aplicaciones. Hago clic en IDOCEO. Directamente aparece de nuevo IDOCEO y una ventana donde se me pregunta si quiero que ese archivo haga hacer una importación guiada, crear nueva clase, añadir datos a clase o añadir recurso. Como ya he creado la clase, voy a añadir datos a clase. Y como veis, me aparecen todos los alumnos. Ya estoy preparada para introducir el resto de los datos. No lo necesitan. Entonces ustedes van a la clase. Lo necesario.